Sí, muchas gracias, la verdad contentos por el trabajo que hizo el equipo, pudimos conseguir tres puntos, un partido difícil, complicado, pero a su vez también estamos conscientes que hay muchas cosas que mejorar, tenemos que seguir trabajando porque Muchurruna se armó para ascender y eso lo vamos a lograr con trabajo y sacrificio, se nos están dando ahora los resultados y esperamos ahora ya virar la página, estamos contentos, sí, pero ya el día sábado tendremos otra final en Puerto Viejo. Gran portero, demostraron muchas condiciones en el arco. Sí, sí, muchas gracias, gracias a Dios se ha hecho un buen trabajo, tratar de aprovechar la oportunidad que me está dando el profe y el cuerpo técnico, agradecer también al profe y a la dirigencia que me trajeron acá y bueno, eso se retribuye con trabajo, tenemos un buen grupo de arqueros, como le digo, con Emiliano, con Juan, al mando del profesor Alex Pérez, que estamos haciendo un buen trabajo, ahora me está tocando a mí atajar y bueno, gracias a Dios se me están dando las cosas, pero hay que conservar la humildad también, la sencillez y seguir trabajando para crecer como persona, ya que ahora tengo 25 años y hay que seguir trabajando. ¿En qué equipo usted estuvo antes de muchas rondas? En Liga de Lojas estuve, todas mis inferiores, el año pasado y los últimos años estuve en Liga de Lojas, en Serie A y Serie B y ahí pudimos este año venir, gracias a la confianza que me dio la dirigencia y el cuerpo técnico. ¿Van a trabajar y prepararse para el siguiente rival? Sí, desde luego, esto es partido a partido, cada semana se rinde un examen, se rinde un examen y bueno, hay que trabajar bien esta semana para hacer un buen partido en Puerto Viejo, traer esos tres puntos que a la postre nos darán estar en una posición estilar que es lo que quiere Muchoruna. Un saludo para Salseros del Deporte en la provincia de Loro. Un saludo para Salseros del Deporte en la provincia de Loro y a mi familia también en Santa Rosa que tengo unos familiares por allá, un saludo, muchas gracias.